Música Nada más entrar, nos topamos con el molino real. Este molino, que data del siglo XVIII y procede de otro molino anterior de época musulmana, es un emblema en la ciudad. Estuvo en funcionamiento hasta finales de los años 40 del pasado siglo, movido por las aguas de la acequia mayor. Se denomina real por estar situado en lo que fue el or del real. Fue un molino maquilero, es decir, molía cereal a cambio de una parte de la harina obtenida. Finalmente fue comprado por el ayuntamiento, a José Cobes Amorós, en 1957. Después de pasar por varios usos, incluido el de Museo Arqueológico Municipal, actualmente está incorporado al parque municipal y en él se realizan exposiciones artísticas. Música 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 Música